El vídeo de hoy supuestamente eran dos partes, pero se quedó en una porque no me gustó la primera parte y porque la segunda parte fue increíble. No hay clickbait. Pelé, en el food draft, lo tenemos. Y montando una super plantilla. ¡A la mierda! Si os gusta el vídeo, dejad un pedazo de like, chau, y vamos. Por arte de magia tenemos aquí a Pelé. Vamos a montar la plantilla con Pelé y quiero montar una potente para luego jugar fuera de cámaras, que es cuando juego más concentrado, e intentar llegar a la final. Y si llego a la final prometo subirla, pero primero quiero hacer una plantilla potente aquí con vosotros para que lo veáis, para que cojamos a Pelé. Hombre, ¿te imaginas que ahora cojo a Gaitán? ¡Ay, que cojo a Gaitán! ¡No! Pillamos a Pelé, fuera de bromas, y vamos allá. Voy a empezar por arriba. A mí siempre me gusta empezar por arriba. Extremo izquierdo iría muy bien un Neymar o un Cristiano Ronaldo. Al... Al... Pues... No sé. Voy a pillar a Nolito. Si no sale Santander, quiero Premier. Sería no me gusta. Quiero Premier o Santander. Ya que tenemos a Pelé, quiero un equipo potente. ¡Robén! 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 No lo dudamos, eh. No dudo con ese Robén, aunque no sea de ninguna liga que quería, pero... Renato Sánchez, ¿a que nos vamos a la bundes? Verás tú, verás tú que podemos hacer aquí una bundes hermosísima con... ¿Eh? ¿Esto qué es? Ahora quiero bundes. Va, más animado con la bundes. ¡Futrack! No, bundes, tío. Que digo la verdad, no sé qué pedir aquí. No sé si tirar por bundes o no, porque es que cuesta mucho de que salga. A ver, vamos a pensar. Voy a tirar por la Santander, ya que suelen salir muchos. Va, no, olvidémonos de ese Robén. Y vamos a concentrarnos, Santander. Porque luego pasa lo que pasa, que sale todo muy raro, sin química y no queremos eso. ¡Queremos! Y ahora me sale Premier potente. Es que esto es increíble. Vamos a pillar a Matip. ¿Por qué cojones vamos, tío? Me estás volviendo loco, eh. Fudrack, sácame Premier, sácame Premier. Vale. Pero me te saques. O sea, la cosa más lenta del FIFA me sacas. Bueno, bueno, vale. Por lo menos vamos a tener algo de química ahí con Matip. Y aquí, pues, uno de la Premier. Va, sigamos con la Premier. Bueno, Bernat. Bernat es de la bundes. Y Link Verde con Renato. Algo es algo. Esto está saliendo muy raro, tío. ¿Por qué no de la Premier, eh? ¡No me jodas, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué cojo aquí? ¿Qué hago? ¿Cojo Santander? ¿O cojo bundes y tiro por la bundes? Me arriesgo. Cojo bundes. Cojo bundes. Espero que luego me salgan dos centrales de la bundes potentes. A ver, portero. No hay Premier. Increíble. No hay Premier. Ahí sería, pero no hay Premier. Ya sé. Esto es un lío, tío. Esto es un lío. ¿Yo qué hago aquí, carajo? ¿Qué hago yo? Pillo a este. Pues yo qué sé. Por pillar a uno. Defensa de la bundes. Quiero ir a por la bundes. Ni caso. Bundes, por favor. Central de la bundes. Te lo pido, por fa... Pilla a Mustafi. O pilla a Pichiek. Pichiek. Ni arriesgo un huevo. Vamos a ir a por la bundes. Pero es que igualmente me están saliendo cosas tan raras que no sé qué carajo coger. Por favor. Por un MC de la bundes. Te lo pido. Aquí viene uno potente, ¿eh? Me cago en tu... Pogba. Xavi Alonso, tío. Me cago en tu prima. Deberíamos coger a Xavi Alonso porque es de la bundes y estamos haciendo bundes. Pero es que Pogba, tío, no daría química con nadie, ¿eh? O si lo ponemos ahí... Espérate. Si lo ponemos aquí... Es que Pogba es mucho, Pogba. Más 12. Eh... Bueno. Está bien, ¿no? No sé. No sé cómo hacer esto, tío. Es que me salen muchas cosas de diferentes lados. Y no. Y no. Y no. ¿Qué hago? Medio bundes, medio premier. Así se va a quedar la cosa. Y ahora no me sale ni una de las dos. Es que es increíble. Esto es increíble. Pillamos a Salah para revulsivo. Pero es que esto es impresionante. O sea, para una vez que me sale Pelé y... ¡Gotset! ¡Gotset! ¡No! ¿Qué hago aquí? O sea, Gotset me viene de lujo, creo, ¿eh? Gotset... Gotset me vendría de lujo. Pero es que Neymar... Neymar es mucho Neymar. Daría link verde ahí con Pelé. Pelé y Neymar. Voy a pillar a Gotset por la química. Porque Gotset me viene muy bien aquí. Más 11. Yo creo que esta elección es la clave. Vale que dejamos de coger a Neymar. Pero es que necesitamos química. Y Gotset nos la da. Por lo menos ya tenemos 87. Que es muy importante. A ver. Necesito un portero de la Premier. Ya que dos centrales de la Bundes no creo que me salgan. Un portero decente de la Premier. Y un extremo izquierdo portugués como Ronaldo. Que da química con Pelé y con el Renato. Yo me conformo, ¿eh? Venga, va. ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, Di María! ¡Ojo que aquí puede venir Ronaldo! No, no viene. Pues, ¿qué pillo aquí? Estoy por coger a Di María. Pero es que si lo cogemos y luego no me dan otra cosa potente de alta media. Que la hemos cagado. Pío a Di María que tiene 87 de media. Y quiero un Ronald. ¡Uy! Que se me ven las... ¡Hazar! 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 ¡Ojo a Hazar, eh! A ver. Portugués me vendría mejor. Estoy muy izquierdo. Porque da química con Renato. Y con Pelé. Pues, porque es leyenda. Pero es que Hazard... ¿Cómo no coger a Hazard? Por Dios. No me quita química. Me lo deja igual. Así que... ¡Vaya delantera! Pelé. Robén y Hazard. Y Hazard y Robén. Y... O sea, agárrate a los cojones. Bien gordos que tenemos todos. Porque... Vaya... ¿Qué es esto? ¿Qué necesitaría? Necesitaría un portero de la... De la... De la... De la Premier. Y ya tendríamos más de 90 de química, yo creo. Por lo demás. O sea, no tengo mucha química. Pero... Tengo jugadorazos, eh. El Mertesacker ese no me gusta mucho. Y no tengo nada para cambiarlo. Así que si no me sale un portero de la Premier, quiero un central de la Premier más rápido que Mertesacker. Aquí viene uno guapo. Posta la cachito. Bertongue. Bertongue y Cesc. Vale. Vamos a pillar al Bertongue. Cesc. Me vendría bien. Pero... Bueno, no. No me vendría bien. Bertongue mejor. Ya que ese es un central más rapidito que el Mertesacker de mierda. Y... Pues... Tenemos la misma química y tengo dos centrales ya más decentes. Vale. A ver. Última posición. Aquí ya dejamos el vídeo. Yo voy a jugar el FUTRAF fuera de cámaras. Y si llego a la final, os la subiré. Os la traigo prometido. Pierda o gane. Pero necesito un portero aquí potente para que tenga más química. Y si no, pues me jodo. No, no. Me quejaré del FUTRAF. Porque la hemos salvado. O sea, nos han salido cosas de diferentes ligas. Y al final lo he salvado de aquella manera. Así que... Un portero de la Premier. Y yo me voy. Tres. Dos. Uno. ¡Portero de la Premier! ¡Oh! Aquí viene... ¡Oh! ¡Una leyenda! ¡Ronaldo! No me ha salido el portero de la Premier. Pero me ha salido una leyenda. Y Ronaldo. ¡La leyenda nueva! El mexicano Hernández. 92 de ritmo. 87 de tiro. Este tío nunca lo he probado. Tengo muchas ganas. Pero es que Ronaldo... Pero ya tengo a Hazard. Pero Ronaldo daría química porque SMC es portugués. Pero tío, es que Hazard... Pero es que esta leyenda... Pero qué cojones hago. O sea, ahora mismo... No sé qué hacer. A ver, la leyenda la cogería. Pero es que no lo voy a cambiar por Pelé. Sería suplente. Porque este vídeo y la final, si llego, será por Pelé. No por esta nueva leyenda. Que podría ser. Porque no veas. Telita la leyenda. Pero es que Ronaldo me vendría de lujo. Porque me daría química con el Renato, como digo. Y Hazard lo dejaría de poner. Pero yo creo que Ronaldo sería la mejor opción. Porque a Pelé no lo vamos a cambiar. O sea, si metemos a la leyenda sería para ser suplente. Y no estaría bien dejar esa leyenda de suplente. Pero es que si cogemos a Ronaldo sería para ponerlo de titular. Ya que es mejor que ese Hazard. Pero vamos a coger a Ronaldo. Yo creo que es la mejor opción. No nos ha salido el portero ese de la Premier que queríamos. Pero nos ha salido Ronaldo que nos suma. Más 6 de química. Esto es muy importante. Lo metemos. Para finalizar abrimos el entrenador. Y ya acabamos. A ver si nos puede sumar un poquito de 94. Teníamos 93. El brasileiro 94. No me ha salido ningún entrenador de la Bundes ni de la Premier. Tío, si es que soy un pringado. Voy a pillar brasileño ya que Pelé es brasileño. Pelé, Pelé, Brasil, Brasil. Tremenda plantilla con Pelé que acabamos de sacar. He salvado los muebles como he podido. Y al final 94 de química y brutalísimo equipo. A ver, el portero falla. No da química. Pongo a Casillas antes. ¡A la mierda! Dejamos la plantilla así. Yo me voy a poner a jugar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un pedazo de Likesao por ese Pelé. Pelé. ¿He dicho Pelé? Bueno, por ese Pelé y por la plantilla que hemos montado. Espero que os haya gustado. Likesao, suscribiros si no lo estáis. Importante suscribirse y comentar abajo todo lo que queráis. Un saludo y nos vemos. Dámelo, dámelo ya, eh. Dámelo ya en el segundo. Me lo tienes que dar ya porque soy Robert P.G. Y a Robert P.G. últimamente le están tocando cosas y me das cosas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, caminante argentino. ¡Messi!